hola aquí te traigo tres nuevos efectos de sonidos para locuendo director pega los códigos en el programa para reproducirlos sonidos de hasta tres tipos de alguien que está pensando sonido de alguien que traga algo sonidos de alivios dejaré los códigos en la descripción del vídeo no olvides comentar y darle que suscríbete ya que sacaré más trucos para locuendo chao